Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Me los imagino perfecto, pues cómo acaba de pasar esta cosa extraordinaria y de repente pues este maestro, que ya había pasado una cosa extraordinaria, ya atravesaba paredes, ya se aparecía de repente, pero ahora pues asciende al cielo. Lo que debe ser de impresionante eso, no debe ser de verdad un shock. Si de repente aquí yo vi a alguno de ustedes que se eleva al cielo, pues claro que me quedo en silencio parado diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero están parados ahí más que por ese shock nada más, sino por curiosidad precisamente, como que dicen, ¿y ahora qué? ¿Qué sucedió? Y llegan estos ángeles y les dicen, ¡órale, a moverse! ¡Denle! Que Dios les está mandando algo, Dios les está invitando algo más. ¿Cuántas veces nosotros estamos también parados frente a lo que Dios nos invita a hacer? ¿Cuántas veces nos quedamos también en shock? ¿O estamos simplemente distraídos? ¿Cuántas veces estamos simplemente allí esperando a que suceda algo extraordinario una vez más que nos saque de nuestros esquemas, de nuestra comodidad, de lo que ya estamos acostumbrados? Creo que nosotros estamos viviendo una época de una especial indiferencia. ¿Tenemos los sentidos tan sobreestimulados por todo? Estamos tan llenos de pantallas, de estímulos, de imágenes violentas, de imágenes bonitas, de música, de sensaciones, que estamos sobreestimulados y por lo tanto ya cuesta que nos mueva algo. Cuesta que nos motive algo. Cuesta que nos sorprenda algo. Cuesta que nos impresione algo. Y a veces ya no nos mueve nada. Y estamos ahí parados indiferentes. Hay un autor, Aldous Huxley, que escribió un libro que puede ser considerado como su obra maestra, que se llama Un mundo feliz. Y este mundo feliz, muy entre comillas, pues las personas vivían en este lugar que se llamaba Utopía y estaban felices aparentemente. Felices, pero indiferentes. Felices, pero con cero empatía. Felices, pero solos. Felices, pero sin hijos. En realidad no estaban felices. ¿Cuál es la causa de esa aparente felicidad? Es que consumían todos los días, cuanto quisieran, una droga llamada soma. Y esta soma, pues le llevaba a esa disposición a yo estoy feliz, yo solito, indiferente, no me mueve nada, no necesito nada, no necesito a nadie y voy por allí. Pero cuando uno de ellos comienza a dejar de tomar esa droga, se comienza a dar cuenta que el mundo aparentemente feliz en el que vivían no era para nada feliz, sino que estaban viviendo en una mentira y que la verdadera felicidad viene del amor, del interés por los demás, de la comunión. No simplemente del tener todo lo que mis sentidos me pidan, de tener todos los placeres que yo quiera. Estamos muchas veces nosotros también anestesiados por drogas que no nos las tomamos necesariamente, pero que sí las consumimos en los teléfonos, en las pantallas, en las fiestas, en las relaciones, en mí mismo. ¿Cuál es ese soma que a ti te tiene indiferente, que a ti te tiene como aturdido, que no te deja reaccionar frente a las necesidades de los demás, frente a este mundo que está gritando que necesita amor? ¿Cuál es ese soma que a ti no te deja amar y entregarte? Hoy estamos celebrando esta ascensión al cielo y la iglesia a través de esta fiesta nos recuerda que esta tierra no es la última y que estamos hechos para algo mucho más allá de lo que esta tierra nos puede ofrecer, por más hermoso, por más bello, por más pleno, por más... Existe algo que nos va a sacar completamente de nuestros esquemas y que ahí sí vamos a ser plenamente felices, porque ahí sí encontraremos la comunión con los demás, con Dios y con los demás. Por eso Pablo hoy como que nos quiere también sangolotear y nos dice, por favor, mediten, piensen, descubran, redescubran esta esperanza que les da su llamamiento y cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios les da a los suyos. A nosotros, nosotros somos los de Dios y tenemos que volver a levantar la vista y ver cómo Jesús ya subió al cielo y cómo nos fue a preparar un lugar y cómo ahí sí no nos hará falta nada. Pero el camino para hacerlo aquí es hacerle caso a ese Jesús que antes de subir nos dice, vayan por todo el mundo y enseñen mi mensaje y bauticen, transmitan este mensaje. El camino para llegar al cielo es seguir a Jesucristo, es ir detrás de Él, es imitar todo lo que Él nos da. ¿Qué hacemos nosotros hoy para imitar a Jesús? Nos tenemos que mover. Cristo nos está enviando al mundo entero, no solo a los padres, a todos. Necesitamos mover nuestros corazones, necesitamos ser conscientes de lo que el que tengo al lado necesita. ¿Te has pensado el día de hoy qué necesita tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu papá, tu abuelo, tu nieto? Estamos en un mundo que estamos apagando esa percepción de los demás. No podemos permitirlo. ¿Qué hacen ahí parados? Vayan por todo el mundo. Háganle caso a Jesús. El camino para transmitir el mensaje de Cristo es ese amor entregado todos los días, en cada momento. Muchas veces hemos sentido como ese aguijón de transmitir el mensaje de Cristo. Ese aguijón de San Pablo que dice, ¡Ay de mí se uno evangelizara! Muchas veces lo hemos sentido. El problema es que lo hemos pensado y dicho, ¡Sí, pues yo ya le transmití a mi hijo, a mi papá o a mi amiguito en el trabajo! Y ahí se acabó. ¿Qué podemos hacer para que ese mandato de Jesús no se acabe nada más en un bonito deseo, o en una palabra, en un gesto, en un regalo? Mira, yo ya le regalé un libro, yo ya le regalé un Cristo. ¿Qué podemos hacer para hacernos de verdad apóstoles? Y una clave que nos da Jesucristo es, ¡Vayan! Es decir, no vayas, sino vayan. Tenemos que ir en comunidad, en iglesia. Por eso son tan positivos los grupos parroquiales, los movimientos, las asociaciones cristianas, porque nos mueven. Y cuando uno está desmotivado, el otro nos empuja. Y cuando el otro está desmotivado, a lo mejor a mí me toca empujar. ¿Pero perteneces tú a algo que te mueva, que te lleve a ser apóstol? Si no, pues piensa a ver a dónde puedes pertenecer, porque solos no podemos. Y también, y lo más importante, es lo que nos dice Jesús. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En esta labor de evangelización, donde el mundo nos está gritando que necesita Jesús, Jesús ya está con nosotros. No es nuestra fuerza, no es nuestra elocuencia, no es nuestra manera de organizar, no es el tiempo ni siquiera que damos. Es la presencia de Dios que está en nosotros. Cuando no tengas ganas, cuando tengas pereza, cuando sigas con esa indiferencia, dile a Jesús, quítame esta soma. No sé qué sea, pero quítamela, arráncamela. No la quiero seguir tomando. Porque quiero ser consciente de lo que el otro necesita y de que tú estás presente aquí conmigo, me mueves y me das la fuerza. Por eso hoy, en esta fiesta de la ascensión, Cristo te pide a ti, no te quedes ahí parado. Haz algo, pero hazlo ya. No te esperes a mañana. Hazlo ya. Comienza a caminar y a transmitir este mensaje de Jesús. Así sea.